A pesar que el gobierno de la república anunciara con bombos y platillos que se iba a contratar a más de 5.000 médicos del programa presidencial Código Verde, los galenos están preocupados porque aún no les aseguran si tendrán acuerdos o contratos laborales. ¿Cuándo se darán los acuerdos o permanencias? Que fue esto emitido, me da un decreto de ley que fue publicado en la Gaceta en junio del año pasado, que viene a beneficiar a más de 5.000 profesionales de la salud, que entre ellos están los que son médicos generales, especialistas, auxilares de enfermería y licenciadas. Este es un digno reconocimiento que se da a todos aquellos galenos y profesionales de la salud que han expuesto su vida y la de su familia en pro de la salud del pueblo hondureño. Estamos, como le digo, a la espera de esas plazas y nombramientos que supuestamente van a valir lo que es en el segundo trimestre de este año. Lo más justo, dicen los miembros del Colegio Médico de Honduras, es que ya estuvieran estos médicos que están en primera línea contratados y de forma permanente, porque en sí el sistema sanitario de Honduras tiene un déficit de más de 7.000 personas. Por otro lado, hay muchos que les prometieron su plaza permanente. Después de casi un año, no se les ha hecho efectivo ese nombramiento permanente, a pesar de haber dedicado durante todo este año mucho tiempo, haber tenido a su familia también aquel temor, porque cada vez que uno sale a una institución a atender los pacientes con COVID, también la familia de uno sufre. Es decir, ¿va a regresar? ¿Va a estar enfermo? ¿O nos va también a contagiar a nosotros? Esa es una de las preguntas que se hacen muchas familias y sufren cuando un médico sale a trabajar. Por otro lado, hay mucho personal de enfermería también que está enfermo en este momento, y a un enfermo se le ha dado de baja en las instituciones públicas del país, cuando debería además bien conservarse a esa persona, a esa enfermera, a ese médico, a ese paramédico, porque ha dedicado mucho en pro del bienestar del pueblo hondureño. Y hacemos un llamado al gobierno a que pongan la mano de su conciencia y que puedan darle la plaza permanente a su número de personal médico y de enfermeras que están en este momento luchando en primera línea. Son 5.000 médicos que, aparte de estar esperando los contratos laborales, también no les han cancelado su salario durante los últimos tres meses, algo que les mantiene desanimados, y no es para menos. Ante la pandemia, ellos han sido los héroes sin capa, que exponen su vida cada día. Sin estos incentivos, será difícil que estén trabajando al 100% con sus atenciones a los pacientes. En Cámara, en el Sevilla, para Canal 6, informa Lili Valladares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!